La ciudad se mueve a la gente a beber Los chiquillos pintan trenes Llevo la mierda verdadera Precio con perfecta color que canta Buah, a la vida, pa' no morirte de ansiedad Tú escápate de la práctica, coge una beca Practica insultar a la vieja esa, que sabes que se colará Tras la acabante de nacer y vas callar De niñatadas, de adolescente Quedarme a mirar cómo se mueven los objetos de colores Pasado mañana también es presente, pero más lejos no Más para que no planees nada que no tengas ya Entre las yemas de los dedos Bébete los deseos de azúcar con oreucas y potas Dolor de cabeza y nunca más, jamás Y nunca más, todas esas cosas que... Mira para adelante, entra mi trance, la aleganza Fuera de alcance, hasta que canse, pasa la fase A veces wigger, a veces lucer Me encanta esta mierda, tres bocas hacen música La música más cerda, recuerda que El almanaque hace que mires para adelante o para atrás Mientras pierdes el presente Palingo sobre muros del diso Soy un esquizo en tu piso No pengo ni confiso en tu penita uniso Tres bocas que me envía No pengo ni confiso en tu penita uniso No pongo ni confiso en tu penita uniso Tres bocas que me envía ¡Suscríbete! 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 se daño, aquí para acompañarte en llanto, no temas que aquí estamos, ya le están los suyos, si dispunto y como tanto. Para mi todos los días son martes y trece, ven sal que te pisa con sus misas, sus miedos, su tarjeta visa, oro, sus rezos y sus coros, sus abusos, sexuales a chavales sin recurso, insulso, insultos musicales, pecados verbales, conciertos en bares no salen, por tu jodida a la tele que te atrapa, te crees importante por ser guapa, te llenas con mierda mientras la felicidad se escapa, barsa y comparsa, a la altura del desprecio con respeto a los que cantan, señoras impregnadas en fluidos, en asientos parecen ratas, alimentan su tristeza, matan toda posibilidad de escape, se resignan, a una vida de rodillas ante ella, virgen pura, llena de, la dejaría en un escaparate, con unos mármoles al lado, insultarla, robar la cerca de la ofrenda, un placer, Oigan con los niños, cultura del miedo Escándalos ocultos, trafalotes bajo el hábito El quiero, ah, masquerosos y banqueros Reuniones secretas, nuevas órdenes penetran en la cara De asco, de mundo, de mierda, de ya me vale Siempre llegamos tarde, el cielo ya más arde Seguro que te ofende ver que este culo no se vende Mientras tú de un hilo vende También tengo cercanos dentro También siento ganas de reventarte Pero solo un poco de amor hace que coja nuevamente el centro Me acuerde de tu cara de maleto Contemplando un boleto de lotería Te mataría porque no es necesaria esa hipocresía sistemática Palique de pedestal, hambre pal que escucha No merecemos verte tan contento Las creencias te portan a lo que sienta cada uno con respeto Pero vete Pero vete ¡Suscríbete! 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 Tengo bus que son legaña, que se acumulan en los ojos por las pelusas del gato de la dueña Que amarga vida es como un lucifero más, o uno de los siete Desaparece de mi vida como la tele que da de comer a presidentes y a feriantes por igual Que no entiende de cordura, amargas torturas que les hacen observar cómodamente Preocúpate de menores antes de que a quien te das de comer Que amenace, que riente tu retraso mental y se enorgullece Aunque nos quedemos cegados, aunque nos quedemos encorvados Seguimos mientras sudamos nuestras cuestas, no hacemos encuestas pa' saber de qué lado estás Si lo haces bien o lo haces mal, miradas cómplices sin encontrar dianas Grit crack, rebobino bajo el efecto de algo, dime tú porque no es de otra cosa Mejor es para uno, utópica, la depresión la mejor salida Lastimosa realidad, estas son las mías Charles Stark Y cedero ¡Suscríbete! 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 A la ciudad se mueve, aumenta un PMI Los chiquillos pintan tren ¡Sigo para que baje para la calle! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Callejero... ¡Eso es lo que leo a diario! En la misma esquina de mi barrio Mientras Bulgaria se levanta porque escucha la pasma Creció mi barbaca y yo no les parezco peligroso Pero sigo siendo el mismo cerdo Al que le pedían la identificación por la cara Siempre catalogarán como ladrón, camello borracho Por unas pintas, una nacionalidad, un puesto de trabajo Que le den por culo al mal mirante Que le jodan al que discamina sin conocerte Córtate las venas si no quieres estar aquí Y déjanos continuar la danza con paz Pa' que escuches más esta mierda Pa' que veas flores rosas donde antes solo había hiedra Cure dan tus heridas y cuidas tus piedras Tú la tuya y nosotros a la nuestra En la calle derrapo, te piso y escupo pelotas de moco en la acera Se me acelera el ánimo como improvisación Sin desánimo, sin desánimo, sin desánimo Volvemos desde los muertos, caímos y nos levantamos Si, mis gordillos lo vieron Cúdrete Ya, puta mierda en tu puta cara La putísima mierda en tu puta cara No tengo nada más que decir No tengo nada más que decir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mamá, 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 mamá. No va a la calma. Siempre esperando a que te lo haga. Sentir la libertad Y al más Siempre que me hablo Pumas Pumas Hoy Es un buen día Para vivir Saga de morir Hoy Es un buen día Pa sonreír Hoy Como otro día voy Como sin cinto Con preocupación De que me caiga No sé qué rollo De un quinto piso Pero toco positive Y jodizo El cielo se despejó Son a lo mejor los ritmos Frente al armario Absorbe las ondas Que te dan a diario Tú y tú y yo Más duro Saltai Son pleos de fonéticas Que se me pasan Y sólo quedan en la oscuridad Una idea rota Por la combustión De una mota de ha Traslada tus quejas Y lamentos Hasta esta papelera Verás cómo se pudre Tu dolor A gusto en tu rincón Pensarás tú yoyo No, me merezco Este disgusto Sustos para incomodar Recuerdos para los humos de los niños Que tan malos Y tan buenos Pero dignos Recuerdos para los humos de los niños Que tan malos Y tan buenos Pero dignos Hoy es un buen día para vivir Son of the morning Hoy es un buen día para vivir Agüita de canela, eh La rama que te camela El barco que lleva tu vela El barco que lleva tu vela Me lleva sin bandera Por la jalsera y será mi viera ¿Cuál? Pues la vida más sincera Esto es humo para que me creas Cuanto más me cuesta crea Salta mi alma desde la azotea Y ustedes dejan que la vean Que sean presas de las circunstancias ¿Quiénes las personas que van por ahí? Hoy me pierde la vaganza La feliz estancia Entre cocos y palmeras En esta vida próspera Posguerra cerrar las presas Control por las calles Con cada carretera Vida entera Sin conocer la calle de atrás A la gente de la plaza Que juega con el azar La vida que pica como salsa Que te caza en cada esquina Vida a las lanzas Las masas Sanjas Si propongo una vida Una vida sin estafa No sé cuántas mierdas traemos Pero como conjuro te atrapamos niños Dime que no estás a gusto Y te traeremos la máquina de la verdad Te crecerá la tocha Canarias nos echa de menos Como el enganchado Haco en estado de sobriedad Enganchados no, por favor Enganchados tampoco Cuellos en alza Cuellos en alza Cuellos en alza Cuellos en alza No quiero verte mirar hacia abajo No Solo tendrás Sobre millas de conciencia Y de cuello Cuellos en alza Baja Cuellos en alza Todos y más Todos y más Todos y más No te creas que ninguno escapa Todos y más Son tantos Son de traje o no De cualquier modo Asquerosos De cualquier modo Asquerosos Esto de la crisis Me parece vacilón Perifrasis Para intentar engañar a estos Métete en nuestro canazo Catástrofes agónicas De mis ojos Me hago el fuego Siendo dueño de mis juegos Mis hielos Sigo escapando Del mismo sino Me encapsulo Pa' tu mejor digestión Sin don ni sol Que hay listón Que se resista Vaya para los deportistas Pensadores Hasta Hasta que Hasta que te den Hijo de Antagonista Klinga Sin ser na' Babila Me drogué 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 Aunque a 14 años Escuchando hace la duela Vivo en un barrio De figuras de cera Botox Sonrisas en fotos Otros En coto de casa privado Primalos De su delicatese En canetos de Marqueses A tus costas se enriquecen Curantes se cansan Dos meses de fianza Y nada balanza Les crece la panza Movimientos enfermizos Delirios de un niño Cañones del destino Pelotazos sin avisos Quiso quiso feeling En tu piso Fricción fijo Miro desde tu sillón Sin son Sin son Sigo manteniendo el silencio Para tu canción Evito la sanción Viviendo en pisos pequeños Arañazos de fin de mes Que te encienden el leño Señor El próximo verano Acabo en tiñora Piñón Te tiño el pelo De algún color Olor a gas Olor a vuelas En estetic show Go to the party Olvida la pena Que más Que más Que amenazas en la boca Tensa tu nuca Pal dolor de vuelas Como juegan los niños Rapa del noventa Produce casi un bienestar Inteligentes y animal Que le hacen santo Donde Crean nombres como calles Paralelas en polígonos Nomás palos de creencias Y tus reales Mierda Seguidores entre víctimas Haré algo más Por ser mala persona Disfrutaré con pensar en tu sufrir Yo me drogué Y no me acuerdo Perdón por ser tan suave Y luego darte un corpetazo Verbal con el que descargo Duro es el resultado Porque duro es el trabajo Y la inspiración De ver la unión De varios dones Que más di haters Lo Community Sobre Un beso Cises Tengo Comentat D Vino de pronto aunque cosechado y curado como vino tinto Como laberinto enrevesado como pelis de Jodorowsky Estalló Twerosky y subió el control Defienden al pez gordo y no al obrero Ese que vuelva a caer desde el cuarto piso sin arnés, sin casco Como lemming irán cayendo, descontrol y alcohol A veces el motivo para que negarlo ¿Para dónde? ¿Para arriba? Encima de este patrón del espontáneo Contemplar los residuos de este largo periodo que no supone la semana Condenados a torturas psicológicas, el viernes armadas, mentales o lo que sea Laja pa'l sótano, nunca tan ande gran ¿Dónde irán a ver la tele los casuales? Si no SNN se me hace un poco tenue Todo esto es odio constante Parece que descargas toda la mierda Cuando cantas con la gente que presente está Oh, imaginaria, ven Tocan los juguetes, entran Tocan los juguetes Aquí dándolo en cálido y uno en tres cuartos Esto va muy rápido Adelantos elásticos Tan solo mis pus y mis huevos Tan solo de dar el coágulo Me haré la cara del pati difuso Matar a Burro a Clinton Me da igual ahora mismo Trástico, colérico Pero yo mismo Sí, me da igual caminando por el patíbulo Ah, esto es lo que hay Mensajeito para la peña Actividad o muerte Actividad o muerte Lo que haya Podría seguir tumbado en el sillón Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!